24 horas, Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. La PDI detuvo a dos infantes de Marina por el homicidio del comunero Mapuche Jordan Jempi, quien habría recibido un impacto de bala en medio de incidentes el año pasado en la ruta Tirúa-Cañete. Claro, la Fiscalía del Bío Bío tendría pruebas que son clave que demostrarían la participación de ambos uniformados en estos hechos. Pasaron siete meses hasta que se concretó la detención. La Fiscalía confirmó que hay dos infantes de Marina involucrados en la muerte de un comunero Mapuche. Era el 3 de noviembre de 2021. Había estado de excepción en la región del Bío Bío y se producían incidentes en el kilómetro 8 de la ruta P-72-S. El jefe de la defensa de ese entonces daba esta información. Siendo atacados con armas de fuego de grueso calibre, por lo cual hicieron uso de disuasivos químicos para dispersar a los individuos. Llegaban funcionarios de la Armada. Habían disparos. Horas más tarde, desde el CESFAM de Tirúa, daban la confirmación. El comunero Mapuche, Jordan Yempi Machacán, de 23 años, había muerto a consecuencia de un proyectil en el tórax que le llegó mientras estaba en su casa. Meli, señalamos que el día 03 del 11 de 2021, el lamo en Jordan Yempi Machacán fue atacado y asesinado estando en su domicilio acribillado. No se formulaban cargos, habría una investigación. ¿Eran o no funcionarios de la Armada los responsables en la muerte de Jordan Yempi? Transcurría todo este tiempo hasta que la Fiscalía Regional del Bío Bío despejara las dudas la mañana de este martes. Dos infantes de Marina debían ser detenidos por el homicidio del comunero. Se solicitó ayer al juzgado de garantía de Cañete orden de detención para un teniente segundo y un cabo primero de la Armada de Chile como imputados en calidad de autores del homicidio de Jordan Yempi Machacán. La petición se funda en los resultados de las diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI. Había expectación afuera de la base naval de Talcahuano, a la vez mucho hermetismo. El teniente Luis Videla y el cabo segundo Ricardo Seguel eran detenidos a las 12 con 15 de este martes. ¿Le indicaron por qué lo detenían? Sí, señor juez. ¿Y se le informaron de sus derechos? ¿Es así? Sí, sí, así es. Fue la única vez que se les escuchó la voz en una audiencia que finalmente se suspendió hasta este miércoles. La defensa de los funcionarios de la Armada solicitó contar con más antecedentes para hacer sus alegaciones. Si hubo enfrentamiento o no, eso es importante saberlo, porque aquí nos encontramos una vez más con un hermano mapuche asesinado. Que la fiscalía determine que de inmediato ellos no son los jueces, ellos tienen que investigar si efectivamente estas personas son o no el culpable de algo. Hasta el momento no son culpables de nada. Estimamos que la investigación que ha hecho el Ministerio Público tiene antecedentes contundentes en la atención a acreditar la existencia del delito, la participación de los imputados y la necesidad de cautela en un delito tan grave como es el homicidio de una persona. Esta investigación no ha estado exenta de polémicas. El capitán de Fragata, Jorge Alcolado, presentó una denuncia contra el fiscal Nelson Vigueras, quien está a cargo de la indagatoria y en contra de efectivos de la PDI. El uniformado acusó presiones y amenazas cuando prestaba su declaración en calidad de testigo. El fiscal ha manifestado que no ha cometido delito alguno, no ha habido irregularidad alguna, y confiamos en que en definitiva, como consecuencia de la investigación que se llevará adelante por un fiscal regional, se establecerá que no ha habido hecho constitutivo delito. Han atacado a la fiscalía, desviando el foco de atención de lo principal, y lo principal aquí es el total esclarecimiento de estos hechos. Esta detención de dos efectivos de la Armada se da justo cuando el gobierno extendió el estado de excepción en la Araucanía y en el Bío Bío. Entendemos que el rol que ellos desempeñan, particularmente en el sur, en el contexto del estado de excepción constitucional, es importantísimo, y por ello esperamos que esto en nada empañe el trabajo que se está desempeñando en la zona. Este miércoles, cuando se retome la audiencia, se sabrán más detalles sobre su participación en la muerte del comunero mapuche Jordan Yempi. El teniente y el cabo pasarán la noche en calidad de detenidos en la base naval de Talcahuac. Bueno, vamos a ver imágenes de un violento robó de un vehículo que fue protagonizado por tres adolescentes de 17 años acompañados de un niño de 13. En el hecho hubo disparos, y le vamos a contar en algún instante más de eso. Pero antes, déjeme contarle lo que usted sintió probablemente durante la mañana. ¡El frío! Acá en Santiago, 1,9 grados bajo cero. Es la mañana más fría de mayo en los últimos 55 años. En Buin, la temperatura disminuyó hasta 5,3 grados bajo cero. Heladas que deberían ir en retirada en los próximos días para dar paso a otro fenómeno. ¿Qué viene? Mire. A mí me gusta el invierno, me gusta el invierno, me encanta. No, yo prefiero el verano. Sufro, soy friolento y me carga el frío. Un debate que esta mañana de seguro se repitió en varias ciudades a lo largo del país, donde el frío fue el protagonista de la jornada. Los tonos blancos se apoderaron de Talca, donde la temperatura mínima estuvo en torno a los 4 grados bajo cero. Le me tocó salir temprano a llevar a la bebé al jardín y era mucho más rudo el frío. Y en bici, pues más. Me abrigué bastante. Mire cómo ando. ¿Con cuánto camano? Ando como con cuatro capas. Afortunadamente no me tengo que levantar temprano, pero igual se sintió muy, muy helado. En Santiago, este martes se vivió la mañana más fría registrada en el mes de mayo en los últimos 55 años. En Buin, los termómetros descendieron hasta 5,3 grados bajo cero. En Chillán y Aysén alcanzaron los menos 6, fenómeno que técnicamente se conoce como margen anticiclónico frío. Es viento, viento que está circulando en superficie, que transporta aire frío desde la zona sur a esta latitud media y ha generado esta helada. Heladas que preocupan y que apuntan las miradas hacia las personas en situación de calle. En días como estos, sirenes se abriga con la estufa parafina que le regalaron, una taza de té y las cuatro frazadas en su cama al interior de esta carpa que cubre con al menos 10 capas de nylon. El frío lo hemos pasado entre el toncoy y los vilos, como se dice, porque sí hemos pasado frío y harto. Para quienes viven en la calle no es fácil enfrentar las heladas matinales. En Temuco esta mañana una persona que vivía en esta condición fue encontrada sin vida. Fui a ver al caballero inmediatamente, porque ahí me percaté que el caballero no se movía. Entonces lo que hice fue tomarle el pulso, pero ya no tenía pulso. Se coordina con personal SAMU, quienes señalan que es un hombre que se encuentra fallecido aparentemente por hipotermia. En Santiago Centro se registró una mínima de menos 2,1 grados a las 7.59 de la mañana y también se indaga una muerte por presunta hipotermia de otra persona en situación de calle. El gobierno activó hasta el jueves el Código Azul justamente para ir en ayuda de quienes no tienen como protegerse de las heladas. El teléfono 800-104-777 puede salvar una vida. Si ves a alguien en situación de calle en estos días de extremo frío, sin apoyo, avísanos para poder ir en su ayuda. Juan y Pilar han vivido la mitad de su vida en situación de calle. Hoy este ruco es su único refugio. Nosotros vamos con polonario y el frío no lo soportamos. Nosotros para cantar la orinar, nuestras necesidades se congela uno, se congela, yo me imagino la gente que no tiene con qué taparse. El viento aquí se cuela por todas partes. Hasta hoy han logrado hacer frente al frío. La preocupación se concentra ahora en lo que pasará en los próximos días. A partir del jueves las temperaturas mínimas debiesen subir y suben no porque sí, sino que hay un motivo y una razón metrológica que la explique. Un pequeño sistema frontal que se viene acercando hacia esta zona, pero son montos mínimos, no más de 5 milímetros, entre 2, 3. Eso en la región metropolitana, donde a partir de esta tarde podrían registrarse algunos chubascos en el sector cordillerano. Precipitaciones que también afectarían a las regiones de O'Higgins, Ñuble, Bío Bío y El Maule, donde se podrían registrar hasta 60 milímetros de agua en los próximos días. Frío que se aleja para dar paso a la lluvia. El violento robo del vehículo que estamos viendo, aquí lo vamos a ver, aparecer en las imágenes, fue protagonizado nada menos que por tres adolescentes de 17 años acompañados de un niño de 13. En el hecho hubo disparos. Uno de ellos impactó en una mujer que iba camino a casa luego de su jornada laboral. Esta situación es terrible porque mi señora salió del trabajo, venía caminando, y al llegar aquí a la esquina unos tipos se ponen a disparar y una bala la mató. Pudo ser el disparo que provocó la muerte de Julia del Carmen Muñoz, una mujer trabajadora, madre y esposa, tenía 58 años, estaba por llegar a casa, sin embargo, se convirtió en una nueva víctima inocente de la delincuencia. No estamos hablando de una bala loca, estamos hablando de unos asesinos que matan a las personas. Superó todos los límites, ya siguen muriendo personas inocentes y el delincuente está en las calles. Llegaba de trabajar en una farmacia de la comuna del Bosque. Bajó de la micro para luego caminar a su casa, pero a solo metros ocurría esta encerrona. Eran las nueve de la noche, cuando cuatro delincuentes atacaron a la conductora de una aplicación móvil de transporte. En este robo, la banda realizó al menos dos disparos. Lamentablemente, a una mujer adulta de 58 años, es alcanzada por uno de estos disparos. La víctima recibió un impacto balístico en la región anterior del tórax. En el sitio de suceso nos encontraron vainillas, por cuanto eso podría indicar que el arma utilizada correspondería a un arma de puño del tipo de revólver. La banda intentó escapar, pero chocaron el vehículo. Cuatro jóvenes fueron detenidos, tres de 17 y uno de solo 13 años, quien fue entregado a sus padres, es inimputable ante la ley. El resto enfrentó a la justicia por el delito de robo con homicidio, pero el Ministerio Público solicitó ampliar la detención hasta este viernes. Es un delito grave, de hecho es uno de los delitos más graves que contemplan los ordenamientos jurídicos en cuanto a las formas circunstancias de comisión y eventual penalidad. En este plazo lo que vamos a realizar son dioses diligencias de carácter técnico e investigativo a fin de determinar los delitos por los cuales vamos a realizar investigación, por lo menos tres delitos, la participación de los sujetos en cada uno de estos sucesos y la calificación jurídica de estos delitos. La familia pide las máximas penas, aunque saben que al ser menores de edad la condena será más baja, hasta 10 años. No me gustaría saber que estos tipos están soltos. A mi esposa la asesinaron. Nos truncaron la vida a nosotros. Como pareja, como papá, como esposo. Es terrible. Compartimos el dolor de la familia y seres queridos de la trabajadora que perdió la vida por una bala asesina y reforzamos nuestro compromiso para enfrentar las bandas de delincuentes que utilizan a menores de edad para acometer hechos de violencia. Iban a cumplir 32 años de matrimonio, pero la rutina diaria de Julia del Carmen Muñoz se transformó en una fatídica ruta. Los tres acusados del crimen serán formalizados este viernes a las 11 de la mañana. Basta ya de gente inocente que siga muriendo. Cuenta Pública Y solo faltan horas para que el presidente de la República, Gabriel Boric, arribe hasta acá, al Congreso Nacional, en donde encabezará su primera cuenta pública y virtualmente ya estamos en Valparaíso, en donde hará un repaso de los 82 días de mandato y las proyecciones de su administración. El discurso se realizará, como es de costumbre, en el Salón de Honor de la Sede Legislativa, que por medidas sanitarias nuevamente tendrá un aforo reducido, esta vez de 500 personas. Entre ellas habrá autoridades y también representantes de la sociedad civil. El mandatario desde el lunes ya está en Cerro Castillo y abandonará ese palacio presidencial a las 10 de la mañana con 45 minutos para iniciar la cuenta pública 15 minutos después. Se espera que dure una hora y media. Así el mensaje presidencial abandona el horario nocturno que caracterizó los últimos años de la administración Piñera y retorna a la mañana. Seguridad pública, medidas económicas para contener los efectos de la inflación son algunos de los temas que serán abordados. Además, se esperan más antecedentes de las reformas tributarias y de pensiones que son los pilares de su programa de gobierno. Ahora, atento si usted vive o debe desplazarse por Valparaíso porque desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde habrá cortes de tránsito en el perímetro que comprende las avenidas Pedro Montt, Uruguay, Victoria y Avenida Argentina. Ahí el tránsito vehicular estará completamente suspendido. ¿Qué espera el mundo político de esta cuenta? La primera del presidente Gabriel Boric. Lo vemos en la siguiente nota. Es el momento de presentar la hoja de ruta. El llamado es a liderar. Retome la tienda que le planteó el país. Que nos dé certeza en materia de seguridad. Pero otro tema fundamental también es la economía. Los últimos detalles en el Congreso Nacional ya fueron resueltos en la jornada privia de la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, quien a 82 días de asumir como mandatario retornará al mismo salón que el pasado 11 de marzo no vio salir como la máxima autoridad del país. Altas expectativas por un discurso que delineará su gestión tras un turbulento periodo de instalación. Un presidente de la República como el de la segunda vuelta que invita, que incluye... Yo creo que más que una cuenta pública yo espero que sea un darse cuenta por parte del presidente Boric. Demostrarle al país que en estos tres meses nuestro gobierno se ha hecho cargo de asumir distintas demandas que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa. El costo de la vida y las posibles medidas para enfrentar un complejo panorama económico deben ser protagonistas según diversos parlamentarios. Pero un tema es transversal. La hora de violencia en la macrozona sur y la inseguridad que requiere, según legisladores, urgentes medidas inmediatas. Tiene que haber noticias, planes, acciones concretas para cómo enfrentar este flagelo que hoy día está viviendo en muchas partes del país vinculado a la violencia y a la delincuencia. Que el presidente haga anuncios, por ejemplo, respecto a las clases medias. Avancemos en un IFE. La inflación sigue subiendo, siguen los temas de cesantía. Solicitudes varias al Ejecutivo, más y en el último tiempo la oposición ha acusado de una sequía legislativa vinculada, según su parecer, será el proceso constituyente que concluye en tres meses. Pareciera que la estrategia implícita que ha seguido el gobierno es esperar hasta el plebiscito del 4 de septiembre. Lo que no se puede aceptar es que estemos a la espera del pronunciamiento del resultado de un plebiscito de salida para ver de qué manera vamos a enfrentar los años siguientes como país. Complejos primeros 82 días de mandato marcados por errores que ha reconocido el propio gobierno. Por eso, surge un importante llamado oficialista que apuesta por recuperar la agenda para iniciar las transformaciones prometidas en el programa de gobierno. Una oportunidad para dejar atrás los errores, los problemas que hubieron en los primeros meses de instalación. Que haya de verdad abordaje para recuperar el terreno que no se ha podido avanzar en estos primeros 90 días. El gran esfuerzo que tiene que hacer el presidente Gabriel Boric en esta cuenta de mañana es justamente lograr marcar el acento o retomar el debate público en torno a los temas que lo llevaron a ganar la elección. Y es que ese es su gran objetivo. Por eso, el presidente Gabriel Boric ya se encuentra en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Valparaíso afinando los últimos detalles del mensaje que desde la moneda fue comentado por la vocera de gobierno. Esperamos que a través de esta cuenta pública podamos ir respondiendo en lo que ha sido nuestro trabajo pero también en materia de anuncios que queremos desarrollar de lo que queda del año y además involucrar en esta cuenta pública a todos y todas. Tradición republicana a la que solo le faltan horas para su inicio. Por eso, las máximas autoridades del Congreso ya inspeccionaron el lugar que este miércoles 1 de junio se convertirá en epicentro político del país. El tradicional Ford Galaxy ya arribó como muestra de que no queda nada. En él, arribará Gabriel Boric al Congreso Nacional para pronunciar la primera cuenta pública de su administración. Bueno, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar, por supuesto, transmitiendo en directo lo que va a ser la primera cuenta pública del presidente Boric con equipos acá en Santiago, en Sorro Castillo, él y Congreso y los alrededores para que usted no se lo pierda. Y vamos a uno de los anuncios que hizo hoy el gobierno que probablemente también lo vamos a escuchar mañana en la primera cuenta pública. Anunció la inyección de 1.500 millones de dólares al MEPCO para intentar amortiguar el alto precio de los combustibles. Claro, esta medida amplía el techo del mecanismo. O sea, ahora la benzina podría subir hasta 12 pesos por litro. Hasta que llegó el esperado anuncio. Finalmente fueron 1.500 millones de dólares los que puso sobre la mesa el ministro de Hacienda. Inyección de recursos que busca ayudar a amortiguar las constantes alzas en el peso de los combustibles. La subida internacional del petróleo y el alza del dólar golpean fuerte a nuestro país a tal punto que ya se acabó el dinero adicionado al MEPCO en enero y en abril. Han subido bastante, mucho ha subido. Tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad de trabajo. Ahora esto ha hecho 60.000 pesos de benzina. Y antes ya 50, 45. Es lo mismo. Antes yo me compré la camioneta cuando estaba a 600 pesos. Y ahora pega en el bolsillo. Alzas que los automovilistas han sentido y que han sido tan fuertes que han agotado los recursos del MEPCO. Si no se suman fondos adicionales, la gasolina podría subir casi 400 pesos y rondar los 1.500 pesos el litro en la capital. Ejercicio que realizamos en uno de los servicentros más económicos de Santiago. De no ampliarse el mecanismo tendríamos un alza de ese tamaño en los precios y por lo tanto un alza de aproximadamente 35% en los precios de las gasolinas si es que se acaba el fondo. Algo que es muy importante es que el MEPCO no significa mayor gasto fiscal. El MEPCO lo que hace es que reduce el impuesto específico de los combustibles. Por lo tanto es menor recaudación. Y a eso apunta el proyecto del gobierno. Con la idea de hacer durar estos 1.500 millones de dólares hasta fin de año se modificó la banda de acción del MEPCO o sea si hoy las variaciones semanales al alza o a la baja son de 6,8 pesos ahora serían de 12 pesos por litro. A su vez lo que hace es permitir que este margen de recursos pueda perdurar durante más tiempo aún en situaciones más complejas de los mercados internacionales que tiene que ver con evitar que el agotamiento de los recursos del MEPCO lleve a un ajuste repentino de precios y permite una convergencia más gradual. Idea que generó reacciones encontradas entre los diputados de la Comisión de Hacienda. Va a permitir que de aquí a fin de año tengamos un precio estabilizado de los combustibles y que no hayan alzas de desmedida de ellos. Aquí no están protegiendo a los consumidores. Lo que está haciendo el gobierno es dejar libre para que este fondo le sirva al ministro de Hacienda hasta fin de año y que esté tranquilita su cartera no buscando ninguna solución sin que sube el precio. El proyecto debutó con el pie derecho en el Congreso. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó la iniciativa y será votada el lunes por la Sala de la Cámara Baja. Convención Constitucional ¿Qué cree usted? ¿Se podrá bajar el quórum de dos tercios para reformar la Constitución? Bueno, todo indica que sí y ya hay alternativas puestas sobre la mesa todo en la jornada en que se anunció que el texto constitucional será presentado al presidente Boric el próximo 4 de julio. Al igual como lo hizo a dos días de ser electo el próximo 4 de julio el presidente Gabriel Boric visitará la Convención Constitucional en el edificio del ex Congreso Nacional. No será esta vez por un saludo protocolar sino que para recibir el esperado texto constitucional documento que vive días decisivos y que por ahora cuenta con 499 artículos número que podría cambiar si así lo determina la instancia que hoy revisa el orden posibles incoherencias y vacíos del texto la Comisión de Harmonización. No queda duda la Comisión tiene la atribución de poder proponer alternativas para superar eventuales contradicciones o problemas de coherencia. De manera que eso implica que se puedan presentar indicaciones en el sentido de llenar en este caso un vacío una inconsistencia una incongruencia con otros principios que han sido aprobados. Uno de estos vacíos quizás el más polémico apunta a las reformas constitucionales y es que triunfa la prueba el próximo 4 de septiembre. ¿Podrá este Congreso reformar la Constitución? Es la pregunta y el origen de la polémica. Porque el alto cuórum de dos tercios establecido fue criticado por muchos 103 diputados y 33 senadores que se necesitarían un número que sería rechazado y reemplazado por uno menor el próximo jueves cuando sea analizado por el Pleno. Yo no estoy de acuerdo que exista un cuórum transitorio distinto al cuórum de reforma constitucional que va a regir para la Constitución. A mí me parece que lo ideal es que la Constitución rija en acto y eso no solo significa cuórums también significa procedimientos. Eso nos parece absolutamente inadecuado está colocando finalmente un cuórum verdaderamente un candado muy superior incluso al cuórum de hoy día porque esto está haciéndolo para todas las normas y por tanto al menos nosotros vamos a rechazar ese cuórum. Las opciones que hoy se barajan es un cuórum de cuatro séptimos es decir 89 diputados y 29 senadores o un tres quintos 93 diputados y 30 senadores. Cuórum que no solo se debate para este Congreso también para el próximo si triunfa la prueba porque en el borrador de nueva Constitución no quedó estipulada la norma que le daría forma a las futuras reformas constitucionales. Para algunos la solución la tiene la Comisión de Harmonización para otros ya no hay nada más que decir. Bueno yo creo que esta otra demostración de que las izquierdas duras que están representadas en la mesa hacen una interpretación mañosa de las normas era bastante claro y que cuando una materia pasaba dos veces por el Pleno se entendía cerrada la discusión constitucional. Creo que es importante que si nosotros nos dimos regla seamos los primeros en respetarla. Van a seguir bloqueando las mejoras del texto o no porque si venimos a una Comisión de Harmonización que va a trabajar varias semanas compuesto por 40 personas y no podemos hacer absolutamente nada es ridículo. Hay cambios que se pueden hacer y se deben hacer. El primero de todo es el quórum de reforma constitucional. Los que también podrían ser de cuatro séptimos y tres quintos. Una discusión que seguirá hasta que la Comisión de Harmonización presente su propuesta al Pleno. Uno de los grandes nudos en esta última etapa cuando solo quedan 34 días para la entrega del borrador final. A través de una carta el sacerdote Felipe Berríos anunció que enfrentará a la justicia y así la investigación en su contra por hechos de connotación sexual no será solo canónica. ¿Qué escenarios abre esta figura de autodenuncia para Berríos? Lo vemos en la nota de José Fagustos. Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país y para ello y en vista que la denunciante no ha recurrido a la justicia hoy ingresé un escrito ante el Ministerio Público solicitando que se inicie una investigación. En esta autodenuncia ahora al sacerdote Felipe Berríos sindicado como autor de hechos de connotación sexual contra una persona menor de edad se le investigará por las dos vías la canónica y la penal. No me parece que los sacerdotes debamos tener una justicia especial. No digo que el proceso canónico sea malo sino que es insuficiente y desconocido para el común de la gente. Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país. No quiere trato especial sin llegar a la verdad. Esa es una alternativa también puede ser una alternativa de una estrategia procesal. Su autodenuncia podría abrir varios escenarios. La presunción de inocencia se mantendrá toda la investigación pero esta no podrá ser eterna. esta estrategia es utilizada en muchas ocasiones por defensores porque es de algún modo ponerle una presión al sistema para que investigue un hecho y aclarar prontamente si es que es efectivo o no es efectivo. Como hasta ayer la investigación era solo canónica también era secreta. Al autodenunciarse ante la justicia penal eso cambiará. Este caso en particular dice connotación sexual la denuncia presentada por la víctima obviamente que la connotación sexual es muy amplia y por eso es que es muy interesante lo que hace Felipe de Ríos para poder conocer los antecedentes. Información que podría usar para aprobar su inocencia si ello es así la autodenuncia le servirá. Esta persona podría reconocérsele algún tipo de colaboración al haber sido el mismo quien realiza esta denuncia. Y aún así si la investigación dijera lo contrario la autodenuncia también le sería útil. Podría servirle esa denuncia y esa investigación de mayor fundamento para deducir otras acciones como por ejemplo injurias o calumnias. Quiero tener la posibilidad de poder defenderme ante el Ministerio Público y los tribunales de la forma más transparente posible. He guardado un riguroso silencio por casi un mes. Lo he hecho con obediencia y respeto por la denunciante. La víctima asume ir por el conducto canónico porque efectivamente está la reserva de la identidad porque obviamente la revictimización es salvaje. El Ministerio Público podría pedir a la Iglesia los antecedentes que hasta ahora haya recogido pero aún así la víctima deberá contar su historia otra vez. Él está colocando a la víctima en una desprotección. No todos están preparados para empezar a develar intimidades o agresiones que han recibido cuando eran menores de edad. Nadie está. Desde la Fundación para la Confianza aseguraron que creen en el relato de la víctima y tienen el mayor interés que esto se investigue por las instituciones correspondientes. Eventualmente en una audiencia de formalización en una audiencia eventualmente de preparación de juicio oral o en un juicio oral yo creo que esas son las instancias que podría la víctima enfrentar al imputado. Aún cuando los hechos por los que se acusa Felipe Berríos sean de los más graves también son de los más difíciles de acreditar. Cuando se inicie la investigación será todo un desafío para la justicia pero también para la víctima. La ministra del Interior Iskia Sitches fue protagonista de una tensa sesión en la Cámara de Diputados a la que fue invitada luego que el gobierno decidiera no querellarse en contra del líder de la CAM Héctor Yaitul instancia donde llamó a los parlamentarios a enfocarse en la solución del conflicto en la macrozona sur. Tomó nota de cada una de las interpelaciones preguntas directas a la ministra del Interior en su primer cara a cara con los diputados en el Congreso sesión especial solicitada por la oposición para analizar la decisión del gobierno de no querellarse contra Héctor Yaitul el líder de la CAM que llamó a organizar una resistencia armada si es que se decretaba estado de excepción en la llamada macrozona sur. Esa conducta está claramente descrita y tipificada en la ley entonces la pregunta es ¿por qué el gobierno no se querella? Estamos viviendo un país al revés donde el gobierno denuncia con todo el rigor de la ley a Gary Medel pero no hace absolutamente nada por Héctor Yaitul conteste diciendo ¿qué medidas concretas van a adoptar en contra del anuncio de una resistencia armada en contra del Estado de Chile? La ministra se tomó su tiempo y antes de responder invitó a los legisladores a enfrentar en conjunto el histórico conflicto entre sus apuntes traía una respuesta clara para los parlamentarios. Los invito a que nos hagamos la pregunta ¿qué pretende el señor Héctor Yaitul con sus declaraciones? ¿cuál es su estrategia detrás de ellas? Hay muchos que nos quieren que el camino a la solución avance por distintas razones no debemos caer en esa trampa ni en esas provocaciones. Respuesta clara a los mismos que minutos antes le pedían ir un paso más allá lo que desató la molestia del oficialismo. Con mucho respeto representando a los habitantes de la macro zona sur le pido que por favor renuncie. Ministra dé un paso al costado. Quisiera pedir un poco de respeto por nuestras autoridades presentes. No renuncie no le dé el gusto a la derecha que instrumentaliza el conflicto. Debate que se cruzó también con las acciones del gobierno para resguardar la seguridad de la macro zona sur que esta jornada vivió un nuevo ataque incendiario en la provincia de Arauco en el puente de Lanalue que obligó a una familia a abandonar su casa en medio de la noche tras amenazas que terminaron con la quema de la vivienda. La fiscalía mandaba dos veces media hora a la custodia y nada más pero ellos podían llegar a cualquier hora a amenazar la tasa de la noche y no dormían tranquilos. Hechos analizados por el Partido Republicano tienda que analiza una acusación constitucional en contra de Ixchiaziches sin el apoyo de toda la oposición. Y hemos tenido ya el primer borrador el que tendremos ya definido en la próxima reunión que será la próxima semana el día martes. Tenemos que buscar cuál es la mejor herramienta de fiscalización que tenemos como oposición en nuestro ordenamiento y esa herramienta usarla no la herramienta que te hace salir más en el diario. Los republicanos se han quedado solos con esta medida ¿no? al menos hasta ahora los pronunciamientos incluso del sector de derecha han sido en contra. Los republicanos así analizan un nuevo cara a cara con la ministra del interior si deciden avanzar con la acusación constitucional apoyos o rechazos que dependerán también de los compromisos para la macrozona que el gobierno puede fijar este miércoles en la cuenta pública. Y hace minutos y en la previa de la cuenta pública el Senado ratificó el acuerdo medioambiental de Escazú. La sesión comenzó cerca de las 4 de la tarde y pese a que inicialmente estaban los votos para su aprobación no hubo unanimidad de la sala para votar de manera inmediata. Fue cerca de las 8 y media de la noche que finalmente 31 senadores aprobaron la ratificación del acuerdo otros 3 parlamentarios lo rechazaron y 11 se abstuvieron. La aprobación del Tratado de Escazú fue el primer proyecto enviado por el presidente Gabriel Boric al Parlamento y busca fortalecer la participación ciudadana transparentar el acceso a la información en las decisiones que impacten a la biodiversidad la ecología o altere la vida silvestre. Aprobar el Tratado de Escazú el día de hoy es rectificar un error un tremendo error en materia de la historia del multilateralismo en Chile. No estoy en condiciones de manifestar mi conformidad porque tengo mis serias dudas y esas dudas no se resuelven con buenas intenciones o declaraciones interpretativas. No es lo mismo que lo apruebe Chile que no lo apruebe Chile que no lo apruebe otro. Lo que nos ha puesto donde estamos ahora son eso que es precisamente ese compromiso con el mundo lo que nos ha permitido ser el tercer el país más desarrollado de América Latina son los acuerdos internacionales. Va a traer problemas probables con nuestra soberanía territorial una probable judicialización permanente y una consiguiente incertidumbre jurídica. La ratificación la adhesión al acuerdo de Escazú sí es un hecho histórico es un hecho histórico porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo en tiempos que están puestos en duda la importancia del multilateralismo en tiempos de guerra en tiempos de crisis climática requerimos más que nunca más que nunca el multilateralismo quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación un acuerdo de cooperación entre estados un acuerdo de cooperación y solidaridad frente a una grave crisis climática una fue aparentemente secuestrada por su madre y otra por su padre la policía paraguaya busca intensamente a dos niñitas alemanas que llegaron a ese país pero que ahora están desaparecidas temen que puedan haber salido a otro destino el caso de dos niñas alemanas que aparentemente fueron traídas al país sin la autorización de sus madres pol está buscando a los dos adultos y así también a las pequeñas clara magdalena de 10 años y lara valentina de 11 vivían tranquilamente hace 6 meses en alemania sin embargo todo cambió cuando fueron llevadas a paraguay sin el conocimiento de sus tutores legales la madre de clara la niña que fue secuestrada por su padre llegó este lunes hasta asunción con el poco español que sabe le pidió ayuda a los paraguayos y al departamento antisecuestro de la policía local para encontrar a su hija estamos muy agradecidos por este apoyo constante pero no perdimos la esperanza desde la ciudad alemana de munich el padre de lara también envió un mensaje en español dirigido a su ex esposa ana quien sacó a su hija del país en el video philip blanc relata lo difícil que ha sido no ver a su pequeña durante 6 meses hola ana el día del padre más triste que he tenido llega a su fin hoy hace medio año que extraño a mi hija y desde hace exactamente 6 meses no tengo señales de vida ningún mensaje carta o foto de ella según los antecedentes que maneja la policía paraguaya clara y lara ingresaron al país el pasado 27 de noviembre último día que se tiene registro de ellas andreas reina egla sacó a clara de alemania sin avisarle a su madre lo mismo que hizo ana egla con el padre de lara en un principio las autoridades locales creían que las niñas podían estar ocultas en una pequeña comunidad germana que destaca por ser antivacunas en la región de casapá una teoría que evolucionó después de que la policía encontrara la camioneta en la que se movilizaban hasta este momento existe una sospecha de 80 90% de haber sido el vehículo utilizado por esta pareja alemana para su movilidad en los diferentes departamentos de la república del paraguay ahora se cree que los adultos podrían haberse llevado a las menores hacia otro país cruzando por vía terrestre los padres de las niñas que tienen la custodia legal no pierden las esperanzas de encontrarlas sobre todo porque creen que quienes fueron sus parejas entenderán el dolor que enfrentan Ana nos conocemos desde hace más de 16 años y sé que eres muy empática y puedes empatizar con lo que siento así que también sé que tú tampoco lo estás haciendo bien la policía de paraguay señaló que la población alemana en el país suele ser muy cerrada y por eso garantizaron total anonimato a quien entregue información sobre el paradero de Clara y Lara de vuelta en nuestro país las siguientes imágenes fueron captadas en pleno centro de Coquimbo dos delincuentes al ser sorprendidos por carabineros se resistieron y golpearon a los uniformados fue gracias a la intervención de transeúntes que los ladrones fueron detenidos cuando las manecillas del reloj marcaban las 5 de la tarde con 47 minutos se produce una inesperada y violenta agresión a funcionarios de carabineros de la segunda comisaría de Coquimbo el primer uniformado que vemos caer estaba realizando el procedimiento de detención de un delincuente investigado por robos efectuados en el centro del puerto lo que observamos a continuación lo protagoniza su cómplice delictual quien empuja al segundo carabinero para luego agredirlo con reiterados golpes de puño como vemos en la escena le pegaron a carabineros pero resulta que se metió mucha gente a defenderlos porque ya la delincuencia ya los tiene como está más arriba de la coronilla entonces ya estamos cansados el video deja en evidencia que fue gracias a la oportuna intervención de Ciudadanos que se logró detener a los agresores transeúntes y locatarios de calle Aníbal Pinto del centro de Coquimbo no dudaron en solidarizar con los carabineros atacados además ayudaron a reducir a los sujetos de 21 y 27 años el único afán que tienen es ayudar es cooperar es estar cercano a la comunidad y en ese sentido vamos a seguir las acciones legales que correspondan vamos a acompañar todos los procesos que correspondan desde el punto de vista judicial ambos fueron detenidos y quedaron con medidas cautelares firma mensual en la tenencia de Tongoy 90 días es el plazo para la investigación y prohibición de salir del país maltrato de obra a carabineros y que básicamente sanciona a aquellos que lesionaren a carabineros en funciones con las penas de presidio menor en su grado mínimo hasta presidio mayor en su grado máximo coquimbanos aseguran que cada día es más habitual ver a individuos sublevados contra efectivos policiales en distintos sectores de la ciudad la policía no es mala la policía cuida al pueblo pero el pueblo es malo usted pasa por aquí tipo 8 7 y media de la noche no hay gente ya el recuerdo policial es muy poco lo que hay acá en el retorno a las actividades presenciales luego de las cuarentenas en pandemia habría traído mayor agresividad a las calles y un aumento de delitos violentos el individuo no nace con una conducta criminal como tal no obstante existen una serie de factores de riesgo o también situaciones que provocan que esto perdure el tiempo fue gracias a la intervención de transeúntes que la situación no tuvo mayores consecuencias para los carabineros cabo segundo Araya Michea y el cabo segundo Villaruel y aunque las imágenes son elocuentes los agresores solo quedaron con firma mensual y atención con lo siguiente porque Egipto anunció uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de toda su historia con más de 250 sarcófagos con múmedas bien conservadas y más de un centenar de estatuas de bronce ¿cuál es el impacto de este tesoro? mire una civilización que no deja de sorprender es el primer y más grande tesoro de estatuas de bronce aquí en el área de Saqqara se trata de 150 estatuas de bronce de diferentes dioses y diosas y de 250 sarcófagos con momias bien conservadas el hallazgo fue reportado en la misma zona en la que se encuentra la pirámide de Sosere conocida por ser la primera pirámide del mundo y las piezas encontradas datan del 724 al 343 antes de Cristo en uno de los sarcófagos de madera encontramos por primera vez un papiro completo y sellado es similar a los que se descubrieron hace 100 años que hablan sobre el libro de las puertas y el libro de los muertos la cultura egipcia antigua de la muerte también hace toda esta preparación de los cuerpos entonces esas prácticas culturales hacen que se visibilicen más ¿por qué? porque están preparados para soportar años siglos milenios y es que entre los objetos reportados hay 250 momias que tienen hasta 2.500 años de antigüedad conservadas en sarcófagos de madera con los colores del periodo tardío lo que marca un hito en términos de conservación si tenemos la suerte que las condiciones de preservación en el que en general en los desiertos son súper beneficiosas para nosotros los arqueólogos y los arqueólogos más lejos en el que se trata de Atacama también tenemos condiciones muy favorables para la preservación entre las 150 estatuas se encuentran figuras que representan las deidades del antiguo Egipto como Isis Anubis y Osiris además de un grupo de vasijas y elementos de bronce que eran usados durante los rituales de fertilidad en las élites egipcias no es la realeza pero si evidentemente da cuenta de esta diversidad de personas que hay de diversidad de clases sociales y por lo tanto también de la importancia que tienen otros miembros de la sociedad que no son solamente los faraones pero si de faraones se trata Egipto conmemorará este año un siglo el descubrimiento de la tumba Tutankamón en 1922 que marcó un antes y un después en las dinámicas de la arqueología a nivel global y en las posibilidades que da para entender la historia ¿Cómo eran estos estos faraones? ¿Cómo eran estos gobernantes? Encontrar el cuerpo la tumba todos sus elementos íntegros sin duda que causó un cambio cualitativo para los egipcios este tipo de hallazgo constituye un impulso a su industria turística un sector que emplea más de 2 millones de personas y que resultó arrasado por la pandemia Creería que quizás podría haber un link en publicar estos hallazgos con reestimular un poco el turismo Los tesoros que hacen parte del último hallazgo fueron exhibidos en una exposición improvisada a la espera de que se termine la construcción del Gran Museo Egipcio que estará ubicado cerca de las emblemáticas pirámides de Giza Sabía usted que en promedio los chilenos comienzan a fumar a los 13 años bueno hoy que se conmemora el Día Mundial sin tabaco le contamos cuáles son sus consecuencias y qué tan efectivas son las alternativas que la misma industria ofrece para dejar antes este vicio Somos el país más fumador de América Latina una de cada tres personas mayores de 15 años fuma en Chile 6 cigarros al día tengo que dejarlo pero no he podido día a día me fumo un cigarro dos cigarros dos cajetillas de 20 a la semana sí, una dos cajililla ¿diaria? diaria números que preocupan si consideramos que anualmente en nuestro país mueren más de 19.000 personas por causas asociadas al tabaquismo basta con fumar un cigarro al día para hacernos daño y el riesgo no es solamente el cáncer lo más conocido es enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC y enfermedades cardiovasculares la caída de cabello la piel se arruga más por pérdida de fibras elásticas se altera el apetito sexual también afecta la fertilidad tanto en hombres como en mujeres mientras el 29% de los hombres fuma 10 o más cigarrillos al día en nuestro país el 31% de las mujeres dice hacerlo una diferencia que crece entre los 25 y 44 años la cantidad de casos de muerte por cáncer de pulmón y de bronquios en las mujeres se duplicó y al nacer los niños de madres fumadoras tienen más bajo peso son más prematuros nacen antes de las 37 semanas de gestación sufren más del síndrome de muerte súbita ¿por qué fuman las mujeres? el 94% dice hacerlo para manejar la ansiedad estrés o depresión el 57% por compartir socialmente y el 49% dice tener una dependencia o adicción además muchas de ellas prefieren los cigarros con sabor el berry sí a veces fumo de naranja encuentro que es menos el olor y menos fuerte porque los otros lo siento muy fuerte y no sé tienen un sabor diferente una alternativa que según los expertos no ayuda a reducir ni el consumo ni el daño que hace el tabaco incluso podría ser peor sienten que efectivamente es más suave cuando entra cuando inhalan ¿no es cierto? y la garganta no se les irrita tanto el problema de eso es que como sienten que es así fuman más seguido y por lo tanto el daño respiratorio es el mismo el daño en la cavidad bucal es enorme y además se aumenta la adicción afortunadamente el consumo de cigarrillo en nuestro país ha disminuido según cifras de Chile Libre de Tabaco en el año 2000 el 40% de los chilenos fumaba y hoy lo hace el 32% varios han buscado alternativas durante el día recibimos muchas personas que consultan para reemplazar el cigarrillo o para dejar de pleno la nicotina existen cigarros electrónicos desechables o recargables vaporizadores incluso saborizados y personalizados que pretenden ayudar en el camino de dejar de fumar pero realmente existe una técnica de reemplazo efectiva para olvidar el cigarro los especialistas coinciden en la respuesta siempre el tabaco produce daño independiente de la forma que se presenta producto ya sea preparado producto a través de una pipa producto a través de un agil o el cigarro electrónico u otros dispositivos electrónicos es cinco veces más adictivo que la cocaína por eso son pocos los métodos efectivos para ayudar a dejarlo que tú puedas tratar la adicción a la nicotina con un medicamento farmacológico antinicotínico y puedas tratar esta adicción psicológica y social es decir desprender el fumar con todos los actos que la persona ha ido aprendiendo a través del tiempo fármacos parches o chicles de nicotina son los únicos medicamentos que sí pueden ayudar a dejar atrás el cigarro durante esta jornada el ministerio de salud inauguró un consejo asesor para el control del tabaco y aseguró que impulsará el proyecto que yace en el congreso esta ley refleja los acuerdos internacionales que chile ha suscrito y que debe implementar y que tienen que ver con un control mucho más estricto de los productos del tabaco por eso pondremos suma urgencia al proyecto de ley que hoy día se encuentra en el congreso todo para avanzar en la pelea contra una adicción que según los estudios hace que cada fumador pierda más de 5 años de vida solo por consumir un cigarro al día fíjese que la justicia determinó absolver a dos de los acusados de incendiar el hotel principado de Asturias en Providencia esto en el marco del estadio social usted recordará noviembre del 2019 ahí están las imágenes se trata del segundo juicio oral que se realiza sobre este caso en el primero los imputados Benjamín Espinosa Matías Rojas y Jesús Centeno fueron absueltos del delito de incendio pero si fueron considerados culpables por el delito de elaboración y lanzamiento de artefactos incendiarios por eso fueron condenados apenas de entre 5 a 6 años de cárcel durante esta jornada la Corte Suprema decretó la anulidad del procedimiento al considerar que las pruebas obtenidas para establecer esta acusación eran ilícitas por lo tanto fueron absueltos Espinosa y Rojas dos de los tres imputados nosotros siempre dijimos que los chiquillos no eran culpables ahora estamos felices por este veredicto sabemos que es lo justo sabemos que esto tenía que haber pasado en el juicio anterior en este momento mi hijo está en la casa está con psicólogo está con psiquiatra porque él está muy afectado por todo lo que pasó durante sus dos años de cárcel que estuvo Atención a estas imágenes es lo que vecinos de la Florida denuncian vivir durante las noches en un sector residencial fuegos artificiales música a todo volumen y consumo de alcohol a pocos metros de sus casas a esto se suma el corte intencional del alumbrado público no no es la fiesta de año nuevo tampoco que Chile clasificó al mundial y mucho menos que la pandemia haya terminado se generaron fuegos artificiales una cantidad enorme de fuegos artificiales bastante bulla música vehículos estacionados acá dicen que lo que ocurrió el fin de semana fue la gota que colmó el vaso vecinos del sector Alto Macul de la Florida despertaron pasada la medianoche producto de intensos ruidos a pocos metros de sus casas en la oscuridad con 11 autos llenos de gente carreteando que después se pusieron a tirar fuegos artificiales que esos fuegos artificiales cayeron en los patios de la gente que los dos perros que estaban con nosotros no paraban de gritar y obviamente con un nervio tremendo genera temor los vecinos están muy asustados hemos tenido algunas crisis de pánico algunos vecinos los niños llorando no sabíamos si era era balacera todavía no teníamos claro si era solamente fuegos artificiales o también incluía balacera los vecinos aseguran que desde hace algunos meses se han hecho frecuentes las reuniones sociales de desconocidos en el sector cualquier día esto se transforma en un pub viene gente a tomar trago viene gente a poner música fuerte nosotros no podemos descansar nuestras mascotas nuestros hijos la vida pasó a ser súper complicada pudimos contratar que eran no sé 20 40 cajas donde habían fuegos artificiales bueno ya se la llevó el tarro a la basura pero aparte encontramos tarros de cerveza botellas de alcohol etcétera los actos vandálicos también han remecido la calma de este sector residencial desde este auto se bajan cuatro personas una de ellas se dirige directamente al tablero de transmisión de electricidad y en un abrir y cerrar de ojos corta el suministro de toda la cuadra nos vemos atados de manos ya no sabemos qué hacer tomamos una medida súper radical que es tomarnos la calle a las 9 de la noche le pusimos cadenas para poder fomentar un poco el tema de la tranquilidad que queremos acá en este sector las cámaras de seguridad del condominio han captado la llegada de grupos incluso en la total oscuridad los vecinos denuncian que varios de ellos han sido víctimas de asaltos nosotros estamos en un lugar donde queremos vivir tranquilos queremos vivir en paz nosotros nos estamos discriminando nos decimos que no venga nadie más a este sector porque es de nosotros no se trata de eso pero que sí haya resguardo necesitamos una ayuda de parte del municipio que se haga presente y que nos dé las herramientas para poder combatir un poco esto o sea no queremos vandalismo no queremos delincuencia lo único que pedimos es vivir tranquilos en este sector contactamos al municipio de la florida sobre esta preocupante situación ocurrida en la comuna pero declinaron dar una entrevista al respecto vecinos que ya no duermen tranquilos inquietos por la inseguridad que viven cada noche y por la invasión de desconocidos que no les importa que se trate de un sector residencial para realizar fiestas y lanzar fuegos artificiales la corte suprema ordenó a la ceremi de vivienda de Valparaíso pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de demolición de lo que estamos viendo aquí que es el polémico Hotel Punta Piqueros en Concon el fallo acogió un recurso interpuesto por un movimiento ciudadano su historia es bastante larga con muchas marejadas ambicioso proyecto del Hotel Punta Piqueros inversión inmobiliaria en una ubicación de ensueño numerosas batallas legales han interrumpido su apertura hoy es la corte suprema quien pone en entredicho su futuro un recurso de protección presentado por la corporación pro defensa del patrimonio histórico y cultural de Viña del Mar fue acogido solicitó a Servio de Valparaíso reevaluar su demolición no podían permitir no es cierto un desastre como este se violaron todos los derechos de la naturaleza y los derechos ciudadanos una resolución que según los recurrentes marca un precedente su oposición en tribunales ha sido presentada desde el 2011 año en el que obtuvo su permiso de edificación municipal sin embargo el 2013 la corte suprema lo dejó sin efecto era necesario un estudio de impacto ambiental prosiguieron los fallos también sus paralizaciones 2016 2019 2020 y 2021 temporada en la que se descartó el derrumbe pues podría traer graves consecuencias medioambientales para la zona se acoge toda la petición de la corporación pro defensa presentada en marzo del año pasado y esa petición es que se debe demoler tuvimos un experto que hizo un estudio en el fondo marino y se saca por conclusión de que el efecto de la demolición que una demolición controlada no va a tener tantos efectos como fue la construcción del hotel documento de 28 páginas en que la corte suprema argumenta que según un permiso del 2011 por causas coetáneas su origen lleva a entender que el proyecto siempre fue ilegal y por lo mismo ese procedimiento no es posible de ser reiniciado un fallo que ilusiona a grupos ambientalistas y expertos en materia de conservación su emplazamiento no solo aseguran es un riesgo para las especies de la zona sino también quienes puedan visitar el controversial proyecto hotelero de 5 estrellas se ha emplazado en un área de riesgo por tsunami y también de inundación por marejadas por lo tanto ha expuesto a vidas humanas en una declaración pública la inmobiliaria Punta Piqueros asegura que la corte suprema no acogió la solicitud del detractor que pedía demoler el edificio y asegura que seguirán trabajando para obtener una solución a este proyecto sin embargo la corte suprema ordena a la secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo emitir un nuevo pronunciamiento respecto de la demolición de las obras cumpliremos con la instrucción dada por la corte suprema nuestro compromiso es poner especial atención y en dar cumplimiento al principio de coordinación de los órganos de la administración del estado un hotel desolado a la espera de una etapa en una larga carrera judicial por ahora será el ser vio de Valparaíso quien deberá emitir un nuevo pronunciamiento un polémico proyecto que sigue generando debate sobre la edificación en las costas chilenas ya seamos honestos usted tiene más de 40 años es el caso a lo mejor escuchó esta canción el año 1985 bueno pertenece a la cantante Kate Butch estaba prácticamente olvidada y nunca fíjese nunca había liderado un ranking hasta ahora porque 37 años después es número uno en iTunes ¿por qué sucedió este insólito fenómeno que no es tan frecuente? mire se está emitiendo la cuarta temporada de la exitosa Stranger Things serie de la plataforma Netflix es una locura que está a niveles humanos y que incluso llega a niveles super naturales niveles en los que de pronto se escucha esta canción una canción de Kate Bush que tuvo que esperar cuatro temporadas para aparecer en la serie y alcanzar nada menos que el número uno en las descargas de iTunes el caso de Kate Bush es bien particular en el mundo de la música pop una ídola total en Gran Bretaña pero quizás con unos seguidores más de culto y recién en la cuarta temporada la utilizaron una canción que esperó 37 años para llegar a lo más alto de algún ranking habla del gran repertorio de canciones que existió desde los 60 yo te diría hasta los 90 la canción pertenece a Kate Bush si una Bush aunque sin ninguna relación con los Bush que presidieron Estados Unidos ella es británica y en 1985 lanzó un disco donde se incluía el tema Running Up That Hill con un éxito moderado llevó al número 3 como single en Gran Bretaña y al 30 en el ranking Billboard ahora creo que está muy bien elegida la canción de Kate Bush porque el personaje que la escuche es de armas tomar así que está bien elegido que a ella le guste no sé más Kate Bush que Madonna en este caso y no es el único caso donde música de otra época llega al número uno de los rankings pero ahora en 2019 la película Rocketman con la historia de Elton John lo puso liderando las listas y por ejemplo el rapsodio de Bohemia la canción de Queen estuvo número 1 cuando salió al mercado en los años 70 volvió hasta el número 1 en los años 90 gracias a la comedia El Mundo según Wayne y luego después con la biopic de Freddie Mercury que salió hace un par de años Si hasta en 1995 la exitosa teleserie de TVN Estúpido Cupido ambientada en los años 60 obligó a lanzar al mercado tres discos con música de esa época y el uso de las canciones en cine o streaming aunque parezca música antigua implica una gran inversión Porque tú nunca sabes cuánto te van a cobrar por lo que se llama sincronizar y puede ser no sé puede ser desde 5 mil dólares a 50 mil dólares pero pero el rédito es mayor Ya que la generación Z de hoy consume raudales canciones que no tenía idea que existían pero que estaban ahí hace unas 4 décadas como Danger Song de Kenny Loggins de la primera Top Gun en 1986 que a propósito del estreno de una segunda parte de la película también aparece en los primeros lugares del ranking iTunes aunque aún no llega al número 1 como si lo hizo la canción de Kate Bush en Stranger Things serie donde aún hay tanto de que hablar y tanto que responder como cuál será la próxima canción antigua que enamore al nuevo público gracias a películas o streaming Mundial 62 60 años Estamos aquí bailando con la Mundial del 62 Leónel Sánchez Jorge Toro Alberto Fuyú Sergio Navarro nombres que quedaron grabados para siempre en el deporte chileno ¿Cómo vivieron los días previos a la hazaña de 1962? Bueno, por ejemplo cosas que hay que saber ¿Cuáles eran los grupos de amigos? ¿Qué pasó por ejemplo con ellos después del Mundial? A 60 años de este evento revisamos sus historias en la crónica de Fernanda Navarro Andrea Llávar Esteban Sánchez La épica selección del 62 Fue un grupo de jugadores nobles aguerridos guapos en la cancha defendieron con honor el nombre de Chile y hasta de Congo se fueron hicieron soñar a este país mi abuelo fue parte del Mundial en el 62 mi abuela le dio el tercer lugar a Chile mi papá jugó ese Mundial y mi tata fue el gran capitán de esta inolvidable selección Bueno, aquí están todos los mundialistas que ya partieron Raúl Sánchez Sergio Valdés Carlos Contreras Carlos Campos Leonel Sánchez Empezó el partido en la rica primer minuto de juego Hace exactamente 60 años 22 jugadores 11 en cancha dejaron el nombre de Chile en lo más alto del fútbol mundial Una historia que hoy revisaremos desde lo más íntimo ¿Aló? Hola tata ¿Cómo estás? Hola mejita bien, gracias Tata ¿Nos podemos juntar para hablar del Mundial del 62? Pero mi amor si usted llega aquí a su casa pues si yo soy su abuelo Llegamos hasta lo más privado de esta historia donde hijos nietos esposas e incluso algunos de estos ídolos nos abrieron la puerta de su casa para mostrar lo importante que fue esta hazaña para ellos Hola tata ¿Quién la mejor etapa de mi vida deportiva? Es una cosa que no me voy a olvidar nunca porque eso es estar en la selección Estoy muy feliz de haber integrado esa selección Yo te diría que fue lo más importante que le pasó a mi papá en su vida Una historia de la que ya conocemos al final Un tercer lugar histórico que marca un antes y un después en la historia futbolística de Chile Pero donde las condiciones y las expectativas previas al Mundial no acompañaban al recordado plantel de 1962 Cuando salió el sorteo estamos eliminados Así dice la gente Es que nadie ni nosotros pensábamos antes de que podíamos salir de cero La inexperiencia reinaba en la organización del Mundial la incertidumbre crecía en torno al desastre que había dejado el terremoto más grande de la historia de Chile y la poca fe inundaba a un equipo que creía no ser competitivo frente al resto de las selecciones Nosotros no conocían el fútbol europeo Pero una gira por Europa previa al Mundial cambió rotundamente el destino de estos 22 jugadores y de todo un país Se enfrentaron con alguna de las mejores selecciones del mundo con resultados muy complicados Casi todos los partidos en el primer tiempo o íbamos ganando uno cero o íbamos perdiendo uno cero Pero en el segundo tiempo se nos venía la noche y nos dimos cuenta que el problema fundamental era la condición física Pero este no era el único problema que tenía el equipo Nosotros no teníamos disciplina Generalmente futbolistas chilenos no tienen disciplina Situación que pasó al olvido y cambió rotundamente con la llegada de Fernando Riera al equipo el que dicen fue el gran responsable de la hazaña chilena Es difícil que tengan el grupo y el manejo que tuvo Fernando con los jugadores Aprendimos primero no siempre gana el mejor Generalmente gana el que lucha por ganar Yo diría que a todo ello y yo hablo principalmente del caso del padre no lo formó como futbolista solamente lo formó como persona Una relación que se basó en la confianza y cercanía con secretos de Camarín Bromas internas y salidas pero también en el respeto y la rigurosidad Señor Conchera como todos los chilenos se juntó con una francesa estábamos concentrados en el mismo hotel y se fue para Riera con una francesa y no teníamos y no tenía idea con Fernando porque no tenía hora de almuerzo y no se lo quitando para Riera para San Carlos Señor Cruz Venga Disculpa ¿A ti nunca te dijo Chica? No Siempre decías Señor Cruz Y a todos le decías A todos le decías el nombre Nunca se dudió con los jugadores El que más el único que se dudaba de manera era Misericórdia Consejos que trascendieron y fueron mucho más allá de la cancha Que se cuidaran que se casen que cuidaran a sus hijos Y me dieron un ejemplo Entonces sí Que se cuidaran mucho Y cuidaran bien a la señora Sin embargo los consejos y las charlas eran pensando en un futuro En el presente la realidad era otra bastante más santificada Yo me había casado el año anterior La color en su casa y yo concentrado No había comunicación no había nada con mi casa porque Don Fernando no metía ni una persona familiar Estaba dedicado al fútbol y todos estábamos en la misma situación No Yo la mina mía era la pelota Y estaban de menos y estaban de menos harto cuando se iban de gira las concentraciones la verdad que eran súper largas no les daban ese permiso para ir a ver a las familias ni las familias tenían la posibilidad de ir a verlos al lugar donde ellos estaban concentrados Un recinto de concentración completamente blindado por Fernando Riera pero donde en la interna siempre había tiempo para distraerse unos jugaban a las cartas otros jugaban a los dados Yo me contaba con Altito Fuyú Armando Tobal Honorino Landa y yo Todas las concentraciones son portaviones El Nero Izaguirre se contaba con Sergio Valdés con Adán Godoy y con el Chila a Leonel a Leonel le decía el viejo Leonel lo quería harto mi compadre Checho el Fifo Izaguirre hablaba muchísimo de los compañeros que estaba en la canción de los cruzados Tito Tito mi amor y nosotros se la cantábamos a él se enojaba el tiro demandó a la persona que hizo la canción en ese momento para que le sacara el nombre y ahí la canción se pasó a llamar Tito mi amor que la hizo Lugeliana y después tuvo varias versiones y es que la selección de 1962 se convirtió en un verdadero fenómeno en la cancha pero también fuera de ella pero el mundial si no podíamos salir a la calle oye en la caja de accidentes me dieron como 10 comillas a mí fue a comprarse la tele y no se la no se la quisieron no Alejo usted no puede pagar esta tele como se le ocurre no Alejo el tercer lugar es que todo el mundo estaba feliz después del mundial los estudios decían que mi papá era más popular que el presidente de la república ahí está el capitán Sergio Navarro Jaime Ramírez Isabel Scuti pero este reconocimiento no fue momentáneo pasan los años y el cariño por esa selección por esos jugadores sigue intacto las veces que íbamos al estadio y terminaban los partidos la gente toda corría a sacarse una foto que de repente no sé nosotros como mi mamá de repente o no somos mi hermano mayor hacíamos como tipo guardia ya para tratar de subirlo al auto porque llegaba mucha gente y él de repente ya se quería ir y me acuerdo que pasó un furgón lleno de mujeres y gritaban Carlitos mijito rico y yo quedé así como ¿por qué lo conocen? íbamos el lunes a comprar algo y se le acercaba yo no podía estar con mi papá se le acercaba una persona dos, tres, cuatro historias que se repiten en cada uno de los jugadores de la selección de 1962 entre ellos no había nego eran muy humildes eran muy entre ellos muy amigos una amistad que comenzó en este camarín el histórico camarín de Chile pero que con el tiempo se fue fortaleciendo pasando de ser compañeros amigos a familia tenía una libreta con el número de todo y siempre llamaba a cualquiera para que le marcara el número y para preguntar si estaba y todo y ahí él se ponía a hablar que conversan estos hombres todas las noches siempre se contaban todo las esposas también eran amigas entonces yo creo que fue una relación más familiar Carlos Campos Negro era el padrino del nano y mi segundo hijo todos los meses íbamos a la casa del Checho y por cuando viene Maipú íbamos a los invitados íbamos nosotros el grupo tradiciones que de a pocos han ido perdiendo las llamadas ya no son a todos los que formaron parte de esa selección y las reuniones cada vez son menos el dolor llegó por primera vez ese equipo en 1987 con la temprana muerte de Honorino Landa hoy solo quedan 7 de los 22 integrantes del plantel miro la foto y me duele porque la mayoría de ellos están muertos y no dejan de ser mis compañeros y mis amigos mis amigos del alma sin embargo son varios como Sánchez y Carlos Campos quienes decidieron que la muerte no los separara porque vamos a estar todas las familias juntos el día que ya no estemos y él resina y me dice no yo no quiero estar con la familia yo quiero estar en el mausoleo donde están todos van a estar todos mis compañeros porque yo me voy a ir al cielo donde están ellos y vamos a seguir jugando a seis décadas del mayor logro futbolístico de nuestro país en un mundial sus protagonistas y sus familias recuerdan lo que fue la mayor fiesta deportiva en la historia de nuestro país lo que tengo yo actualmente mi familia mis hijos mis nietos se debe a la pelota y la pelota me lo dio todo yo creo que le hubiera gustado volver a repetir y volver a ganar el mundial es una alegría ser tercero del mundial que han pasado ya 60 años no somos unos unos niños chicos ya somos unos viejos viejos ya unos héroes todos esos hombres de la hazaña del 62 tenemos el tercer capítulo todavía para mañana ya son las 10 de la noche les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años hacemos una pausa ya estamos de vuelta con más aquí en 24 horas central ya volvemos con 24 horas central 24 horas deportes nadie es bueno ayer el rendimiento te trae a la selección expresó recordemos en conferencia de prensa el nuevo director técnico de la selección chilena Eduardo Berizo con la interpretación de que podría prescindir de los futbolistas de la generación dorada y especulaciones que surgen también respecto a la posibilidad luego de no convocar a Claudio Bravo el portero del Real Betis que salió a enfrentar estos rumores y claro el técnico tiene razón la historia lo juega es el rendimiento actual pero ahí Claudio Bravo a mi juicio aún tiene cabida hoy no hay otro portero en Chile que tenga el mismo nivel que presenta Claudio Bravo hoy en el Real Betis con éxito en el fútbol europeo más allá de la edad no se juega con la edad es presente es rendimiento en la selección chilena segundo día de entrenamiento en el complejo deportivo Juan Pinto Urán preparando la gira por Asia detalles a continuación muy feliz de estar aquí pero las primeras horas Eduardo Berizo al mando de la selección no ha sido solo tranquilidad y felicidad una publicación del diario La Tercera se encargó de instalar la primera polémica según comentan en Juan Pinto Durán el rendimiento de Bravo ha decrecido un 30% tiene menos fuerza físico y reflejos revelan no es una evaluación antojadiza ya que así lo han establecido las mediciones de GPS del Meta en La Roja la publicación afirma que debido a lo anterior el histórico jugador sería el primer marginado de Berizo quien no lo consideraría para las eliminatorias del Mundial 2026 yo no separaría a futbolistas de una edad y de otra a la selección se llega con rendimiento Betis es el campeón de la Copa del Rey la respuesta de Bravo está a la vista hace algunas semanas fue campeón de la Copa del Rey con el Real Betis fue titular y también la figura de la final la tapada de Claudio Bravo es fantástica que arquero por Dios arquero de época lo que salvó Claudio Bravo sacó la chapa la experiencia los títulos en muchas partes del mundo pero al doble campeón de América no le basta con que sus logros hablen por él sino que también lo hizo a través de sus redes sociales ¿no será que alguien me quiere sacar a toda costa? podrían ser más serios y profesionales y mostrar esa medición de GPS Bravo desafió a mostrar las pruebas y recordó la extensión de contrato en el Betis luego subió una fotografía luciendo la Copa del Rey con otro mensaje directo pidiendo que no se falte a la verdad un jugador histórico un jugador que le otorgó mucho a Chile si no está en su nivel de rendimiento no va a ser convocado tenga el nombre que tenga sí creo que el rendimiento te trae aquí el ahora nadie es bueno ayer el Toto habla de rendimiento y también deja en claro que nadie por más histórico que sea tiene un puesto asegurado un futbolista de 20 años también puede jugar en la selección y hacerlo también como el de 35 no tendrá la experiencia pero si tiene el nivel jugará en la selección mi mirada está puesta en el futbolista adulto que conozco pero también en el futbolista nuevo que tengo que descubrir será el Toto Berizo el técnico que le pondrá fin a la era de algunos históricos en la roja al parecer el rendimiento de cada uno de ellos será el que defina el futuro de la generación dorada y a propósito de porteros este no dejó indiferente a nadie lo amabas o lo odiabas te acuerdas de José Luis Chilaverde el paraguayo arquerazo además con un registro importante el segundo máximo goleador como portero 62 goles en su carrera profesional en partidos oficiales bueno conversó con el bloque deportivo de 24 horas aquí en Televisión Nacional de Chile donde habló por ejemplo del duro juicio que tiene con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol de la Conmebol e insiste en su candidatura a la presidencia de Paraguay yo soy el mejor lejos acá en la Argentina uno de los arqueros más extrovertidos y polémicos de la historia con Chilaverde no hay términos medios o lo amas o lo odias él vino a provocarme diciéndome hijo de p*** filo de p*** ese dice en portugués un momento incómodo que luego repitió con un periodista en Argentina también golpeó a Fautino Asprilla que se tiene que haber dado Chilaverde un futbolista provocador sin pelos en la lengua un arquero con grandes reflejos y además con poder anotador con 62 es en el segundo guardameta con más goles de la historia pero ahora hace noticias fuera de la cancha José Luis Félix Chilaverde fue condenado a un año de prisión en suspenso por calumnias injurias y difamación Chilaverde está enfrentado judicialmente en Paraguay con el actual presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez él me denunció por difamación injuria calumnia en injuria calumnia fui sobreseído por ende fue acusado de difamación que es el único cargo que le queda pendiente esto fue mediante 13 tweets donde el ex arquero trató de corrupto en reiteradas ocasiones Alejandro Domínguez por el momento un año de cárcel deberá pagar Chilaverde pero el próximo 1 de junio habrá otra sesión delante del juez para presentar la defensa Chilaverde se tiene confianza y esta lucha continúa porque el primero de junio nos van a dar los papeles los argumentos vamos a leerlos con mi abogado a ver qué argumentos utilizó el juez para poder condenarme en difamación la víspera de navidad Chilaverde anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2023 en Paraguay tenemos todo preparado para hacer lanzamiento la semana que viene el giro en la vida de Chilaverde es grande la próxima semana anunciará su candidatura a presidente de la república de Paraguay lo lindo en esto es que con las respuestas que hemos hecho el mayor porcentaje de la gente me quiere muchísimo tenemos casi el 80% de aceptación yo soy un demócrata liberal con sentido común no soy de la extrema derecha no coincido con el socialismo populista de Sudamérica estamos aquí lógicamente para presentar a nuestro nuevo director técnico de la selección chilena de fútbol Chilaverde también tuvo palabras para Eduardo Berizzo recordemos que el Toto fue despedido de la selección paraguaya por malos resultados bueno aquí no trabajó bien el sistema que quiso implementar los chicos no lo sienten el tema de la documentación del jugador ecuatoriano yo creo que si es justo la reglamentación para eso está para respetarla Chile debería ir al mundial un personaje que no pasa inadvertido polémico y trascendente deslenguado y provocador simplemente José Luis Félix Chilabert viviendo a su estilo y a su ley ya volvemos con 24 horas central llegue a los equipos chilenos en la Conmebol Libertadores por Star Plus y regresamos a 24 horas deportes con este partidadal que va por su decimocuarto título de Roland Garros que el físico todavía la aguanta para superar reitero al número uno del mundo partidazo ahora en la ronda de los cuatro mejores de Roland Garros tendrá que enfrentar al Alexander Sverev que derrotó al sorprendente Carlos Alcaraz al español que sin duda que ha sido las promesas del circuito tenístico durante esta temporada y la siguiente nota ponga mucha atención con el drama que está viviendo el exportero profesional escocés leyenda del Glasgow Rangers que jugó incluso algunos partidos en el Manchester United Andy Gorham de 58 años de edad diagnosticado con cáncer terminal y le dan seis meses de vida tengo seis meses de vida el desgarrador diagnóstico de una leyenda del fútbol escocés Andy Gorman el ex arquero de Manchester United fue notificado que padece cáncer de esófago en etapa terminal pensé que tenía una indigestión severa era como si mi garganta estuviese bloqueada después de una semana empeoró y no pasaba nada lo que comenzó como una indigestión terminó con un cirujano informándole al ex portero de la selección escocesa que su cáncer estaba muy avanzado como para operarlo el tratamiento de quimioterapia fue una opción que rápidamente Gorman rechazó la palabra inoperable me golpeó fuerte sabía que estaba en una pelea Andy Gorman Andy Gorman participó en dos copas del mundo dos eurocopas y defendió la portería de 11 clubes en Escocia e Inglaterra a sus 58 años afirma tener una última pelea luchar contra la muerte mi dolor es manejable todavía puedo ir a ver a mis amigos y seguir siendo yo mismo estaré aquí todo el tiempo que pueda la única diferencia es la bomba de relojería una noticia que golpeó al mundo del fútbol un diagnóstico cruel que estremece a una de las leyendas del Manchester United bien para finalizar nuestras más sinceras condolencias a la familia su entorno amigos de Álvaro Reyes el médico que falleció el día de hoy 94 años de edad un doctor muy reconocido muy querido en el fútbol el deporte chileno por muchos años trabajando en la selección chilena con una historia también muy llamativa a propósito de lo que vivió durante la dictadura donde fue detenido y torturado muy querido reitero en el deporte en el fútbol de nuestro país nuestras condolencias por supuesto desde 24 horas deportes vamos a la pausa ya continúa Connie Eivann acá en 24 horas central buenas noches 24 horas punto CL a lo mejor se prepara y se abriga porque una noche muy fría nuevamente tenemos en Santiago 3,4 grados marca a esta hora el termómetro en el centro de la capital y desde este pero hoy día en la mañana dos bajo cero mañana también dos bajo cero tal cual y desde este miércoles se esperan precipitaciones en la zona centro del país sin embargo atención porque un nuevo sistema frontal llegaría desde el viernes donde están todos los datos en nuestro portal 24 horas punto CL abrigarse mañana temprano de verdad me dio frío solo pensar los 3,4 grados pero mañana dos bajo cero en la mañana por último día bueno nos vamos pero qué sé por supuesto en TVN ahora llega todo por mi familia y por canal 24 horas viene vía pública mañana no mañana la cuenta desde temprano 8 de la mañana vamos a estar en Valparaíso de Santiago cerro que el libro se lo pierdo buenas noches que descansen que no no te lo peguen que no te lo peguen no te lo peguen no te lo peguen CC por Antarctica Films Argentina